Gracias, muchas gracias Muchas, muchas gracias Cuando estés hablando para hacer el Lunapark o un River Acordate de nosotros, claro Acordate de mí Hola Es espectacular, de verdad Muchas gracias Muchas gracias Anabel A ustedes Gracias a vos también Y nosotros nos vamos hasta el lunes, señores Gracias por estar al otro lado, 21 a 30, nos esperamos Chau, 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 seguimos en el canal Provoca el moroto Tu capricho de bailar Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Tenemos Wi-Fi Es viernes, estamos en vivo en la pantalla de NET Y estamos con Jimena Latorre Bienvenidos a Tenemos Wi-Fi Estoy muy feliz de que estés acá, quiero que lo sepas Muchas gracias, me encanta Predicciones 2019, te digo algo Lo que dice Jimena, pasa Y recién estábamos hablando justo de eso fuera del aire No me queda otra que creerle Es terrible, es terrible Tengo mucho, bueno, lo voy a decir Jay Mamón, que labura conmigo en la radio Claro, que escribió el prólogo del libro Ah, que escribió el prólogo Le dijo algo Y le dijo, en octubre va a pasar Sí Estábamos a dos días Y Jay en la radio me dice, ah, dale No pasó Claro Al otro día No te creo Tal cual O sea, lo que dice Jimena Predicciones 2019 Tenemos el libro Sí, acá tenemos el El prólogo El prólogo de Jay Y el de Marcela Feudale Dos sagitarianos divinos Que me ayudaron con este libro de Sagitario Que es todo Buena onda Soy feliz siendo de Sagitario Vamos todavía Vamos a estar preguntando Por predicciones 2019 de muchos famosos Dale Pero me gustaría arrancar con los signos Viste que los signos a todos nos Sí, les encanta Claro, yo ya No te quiero tirar el mío de una Porque ya, viste, como muy atropellado No estás ansioso Arranquemos por el de este Pero vamos a pasar ¿Cómo es esto? Predicciones de los signos según las cartas Claro Yo siempre elijo una carta Que es como el temático Y el ícono de la energía del 2019 Para cada signo Así que tenemos una carta para cada signo Ya para las predicciones 2019 Esto vendría a ser la energía de cada signo Para el 2019 Que ya estamos En dos meses Ya nos están comiendo los talones Están atentos a sus casas Si quieren saber ¿No? Claro, puede ser No que va a pasar Pero hay que estar atentos con ciertas cosas Hashtag tenemos wifi Podríamos hablar Tenemos wifi Twitter Así es ¿Tenés alguna pregunta para Jimena Torre? Hashtag tenemos wifi Arrancamos con el signo de Stefi Vamos ¿Qué signo sos, Stefi, vos? Cáncer 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 Has tenido un lindo año No es que fue un año No te quejes Porque estuvo bueno Divino Bien Y el año que viene Que es el año de Sagitario Va a trabajar todo lo que es el inconsciente para vos Esto de buscar tu parte más espiritual Esto es para todos ¿No? Para todos los de cáncer Y la carta que te va a estar protegiendo Va a ser el ángel de la templanza Que trabaja todo lo que es los ancestros Como esa conexión con las personas que te guiaron Con lo que vos tenés como de sabiduría interior Y hay como muy buena interconexión entre las partes Cáncer va a ser como una especie de alianza entre las grietas Las personas de cáncer van a estar siempre como poniendo buena onda Y siendo los ángeles protectores de toda la gente del Zodiac Perfecto cáncer Excelente para cáncer Ahí está cáncer Si queremos Si queremos otro No quiero pasar el mismo No sé si quiero pasar el mío Ya me da miedo Yo quiero Vayamos a otro Vayamos a otro El que le siga cáncer ¿Cuál es? Leo 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 le va a ir excelente Uy Mi viejo de Leo Mi hermana también Claro Porque el año de Sagitario es el año de los signos de fuego Así que en primer lugar Sagitario Y Aries y Leo Vos sabés que es competencia Puro fuego Puro fuego Los tres están en el podio triunfal En el caso de Leo Va a ser la gran conciencia de todos Siempre está bueno seguir a alguien de Leo en este 2019 Los grandes directores del Zodíaco para este 2019 Van a ser el sol que iluminan a todos este 2019 Angelita Torres Y está bueno para un Instagramer Seguime, soy Leo ¿No? Total Que me siga Que bueno Atención con los Instagramers de Leo Total Total Ahí está Me encantó A ver, el que le siga a Leo, ¿cuál es? Virgo Virgo Bueno, Virgo, yo quiero decir que yo le pongo buena onda Pero hay, obviamente, hay signos que Hay tres signos que son los que van a estar un poquitito complicados En este 2019 Yo siempre lo que hago es buscarle el camino positivo Para que busquen la salida ¿Qué pasa? Virgo es un signo que va a estar lo que se llama en cuadratura Con alguna dificultad Entonces Virgo se tiene que animar a salir y a mostrarse Las cosas más locas que le presenten a Virgo Por ejemplo, vos sos de Virgo y te dicen Bueno, ponete a trabajar acá Y vos decís, no, a mí me da timidez Perdón, Juli Pérez Regio, nuestro locutor Venga y mostrate, mostrate Te tenés que mostrar Él es Juli Pérez Regio El locutor es de Virgo, mostrate Ahí está Soy de Virgo y estoy muy atento a lo que está diciendo Por favor, ¿qué va a ser un año malo? No, no va a ser un año malo Nada es malo No, no va a ser un año malo ¿Saca una carta? No, no va a ser un año malo Pero el consejo es animarte a todo lo nuevo Nada decir que no Y que de todo lo que vayas a decir que no Alguna cosa puede salir mal Pero por lo menos te animaste a vivir Mucha locura va a haber para Virgo en este 2019 Viajes así, que salgan locos Viste que Virgo es más controlado Que no quiere hacer nada Si no es ordenado Que esta cosa de salir de mochilero No es la onda de Virgo Pero bueno, este año es como que Vamos con la carta del loco Que es animarte a la locura El loco Pérez Regio Ahí está, Virgo Virgo La montaña rusa de emoción ¿Cuál es la que le sigue a Virgo? El signo que le sigue a Virgo Libra 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 excelente El cordobese de Libra, nuestro producto Me encanta Los emperadores del año 2019 Uh, vamos a seguirlo del cordobese Brillante, brillante para Libra Es un año muy positivo Es un año en donde van a ordenar ya sea El amor, el trabajo, la familia, lo personal Que eso es muy importante Que la gente descuida mucho esta cosa de lo personal Perdón ¿Te vas a casar, Cordobese? ¿Estás de nuevo y te vas a casar? Estoy en pareja, pero no tengo un planeo de casarte Es un gran año para casarte Es un gran año, Cordobese ¿De qué signo es ella? No, pero perdón No, no, está bien, gracias Bueno, te lo cuesta Casamiento Casamiento Vamos Casamiento Casamiento para el cordobese Ahí está No por mí, pero Libra y Libra está bien Me encanta la pareja Es una pareja que digamos que nunca van a discutir Porque están siempre tratando de buscar la armonía Me gusta Y acá, en tu caso, trabaja también esta carta Trabajar en una gran empresa con muchísimo crecimiento La carta trabaja más que el cordobese Grande Cordobese, carajo Ahí está Está entonces Libra Libra La que le siga Libra, ¿cuál es? Escorpio Escorpio Uy, Escorpio ya le gastaste algo Escorpio, este 2018 es el año de Escorpio Todavía queda hasta el 7 de noviembre El tránsito de Júpiter en Escorpio Porque yo trabajo el tema de que es un signo por año Porque Júpiter, que es el mejor planeta de todos Es el que está 13 meses en cada signo ¿Júpiter es el mejor? Es el mejor O sea, ponele, los equipos de fútbol es Boca No, me van a matar Pero ponele ¿Cómo voy a decir eso? Exacto, Júpiter es el mejor Es el planeta que tiene un tránsito mucho más tranquilo Está 12 a 13 meses por signo Y va más o menos correlativamente un signo por año La órbita es tranquila O sea, es representar Está bueno estar en Júpiter Claro, y aparte es el más grande de todos del sistema solar Con lo cual por eso le pusieron el nombre del rey de los dioses Ahí está Por eso cuando un... Yo me hago el que sé que es el rey de los dioses Pero no sé en realidad Claro Porque sí, Zeus Lo estamos aprendiendo Sí, Zeus Júpiter para los romanos Zeus para los griegos Zeus el papá de Hércules Claro El bueno Claro Ustedes que vieron Hércules que son pequeños Me encanta Bueno, Scorpio entonces bien ¿Qué era el año 2018? Tenemos el 2018 una parte de benevolencia Después Venus va a seguir acompañando a Scorpio hasta finales del año Con lo cual Scorpio se sienta en el trono del amor El 2019 es el año de la fertilidad Uy, cuidado Scorpio Guarda También quiere decir que bueno La fertilidad en todos los proyectos Como que vienen trabajando muy bien En todo este 2018 Entonces empieza a crecer todo lo que está sembrado Si vos sos de Scorpio y querés tener un bebé Tomáte el año para tener un bebé Sería bárbaro Porque seguramente este año 2018 no paraste de trabajar Así que este 2019 Qué bueno Bien Scorpio Bien Lo que le sigue es Sagitario Sagitario Sagitario, Sebasotto Sagitario los número uno O sea claramente los número uno Tomi también Va a estar transitando Júpiter por su signo durante 13 meses Casi el año completo Porque entra ahora ya el 9 de noviembre Entra Sagitario y se va en diciembre Con lo cual todo el año en Sagitario Y aparte Júpiter es el regente de Sagitario Vos mirás, qué quiere decir esto Quiere decir que la energía de Júpiter Tan buena, tan benevolente y tan maravillosa Es lo correspondiente a Sagitario Entonces Sagitario se engrandece Se pone súper El 2019 de Sagitario Es maravillosa la energía de Sagitario Así que son los número uno Pueden disponer de lo que quieran Pueden hacer empresas independientes Pueden lanzarse a hacer cualquier cosa nueva Lo que sea Viajar Moverse Irse a trabajar a otro lado Ponerse en pareja Lo que quieran hacer Animarse a la gente de Sagitario Me encantó Le va a ir re bien Y si tenés un novio o una novia de Sagitario Te pegás ahí Presiona Te pegás ahí Ahí está Te pegás ahí Bastante fuerte ¿Con qué podemos seguir? A ver Vamos a seguir para el otro lado Por Géminis Géminis Flora de Géminis Claro Ay, es verdad No sé si la quiero saber Géminis Dale A ver Es que no sé si quiero saber Géminis Un poquito Salteamos Géminis ¿Por qué? Porque no quiero Pero el señor no se hace cargo de nada Está bien Está bien Que salte Géminis Después vamos a explicar por qué Ahora salteamos Géminis Salteamos Géminis ¿Hay un motivo? Ay, no sé si quiero ahora Vamos Vos lo pediste Vos lo tenés Hay un motivo para saltear Géminis Y pensemos Sagitario es el mejor signo del Zodíaco Para el 2019 Y Géminis está en el lugar